El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales desarrolló este viernes el segundo congreso ambiental dirigido a crear estrategias y recibir propuestas de parte de los actores del sector para fortalecer los planes de trabajo. Vamos a tener tres importantes mesas de trabajo, una dirigida al tema de biodiversidad, otra al tema de cambio climático, ¿verdad? Y una tercera mesa que va dirigida al tema de la calidad del ambiente, donde se va a trabajar mucho el tema del manejo de los residuos sólidos, peligrosos, no peligrosos, eléctricos, electrónicos. Marena trabaja de la mano con organismos no gubernamentales, instituciones del Estado y actores que intervienen en el medio ambiente. El objetivo es integrar y actualizar todas las experiencias posibles para fortalecer las acciones de protección y preservación de los recursos. Bueno, las iniciativas que se han venido desarrollando a través del Marena y Fonare han sido paralelas y esto ha permitido que cada una de las características que tiene el plan ambiental, pues se le pone el elemento que es conservación, el elemento protección y el elemento de que la comunidad sea parte también activa. Se ha trabajado fuertemente con la parte de sensibilización y educación ambiental a diferentes niveles, no solo en la zona urbana, sino también en las zonas rurales de cara a las comunidades. Y es el trabajo que debemos de seguir continuando. Las protecciones, las nidaciones con los guardaparques en la zona, con las comunidades que ya tienen iniciativas propias en puntos específicos en todo el Pacífico. Para Crónica TN8, Iliana Vásquez.